ROLAX ROLAX YAN Y FACE Con mi me provocas al verte bailar Yo te quiero llevar Con mi no te vuelves Si te dan ganas De perrear Con mi me provocas al verte bailar Yo te quiero llevar Con mi no te vuelves Si te dan ganas De perrear Con mi me provocas al verte bailar Yo te quiero llevar Con mi no te vuelves Con mi no te vuelves Yo soy tu cocorrote El que sale de noche Se bota en el spot Y se va de noche Así que a lao Mis colegas me siguen a lao Activao Vámonos a vueltas Lo que hay dicho Para el bailo Pero en la noche Hay que tu tra O en la de mi Así que tú va el trote Que tú mami vas y dominas A ti te envían A la de abajo Y enciéndeme Como loco a ver Como mujer Acércate mi perreja No Dejate llevar Y prendele fuerte Creepy Te voy a trazar Misis Deja a misis Dejate bien Si me provocas al verte Bailar No te quiero llevar Si te dan ganas De pelear Si me provocas al verte Bailar No te quiero llevar Si te dan ganas De pelear No te quiero ver Me hagas mucho más Dejate bien Dejate bien Vamos a bañar Y no te desuelo No bella mucho mi tiempo Dale que la noche Es corta que se va a mi hora Deja manejar Te voy a dar Ya que no te ofendas Por mil palabras Obscenas querida Vamos a bañar Y no te desuelo No bella mucho mi tiempo Dale que la noche Es corta que se va a mi hora Deja manejar Te voy a dar Ya que no te ofendas Por mil palabras Obscenas querida A mi me provocas al verte Bailar No te quiero llevar Con esto te envuelves Si te dan ganas De pelear A mi me provocas al verte Bailar No te quiero llevar Con esto te envuelves Si te dan ganas De pelear 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 Ya no va a tomar Pelear también Colombia Estudio Colombia Estudio Colombia Estudio Ya mi fe Esto no va a parar Rolex Sabes No son los primeros Pero tampoco los últimos A mi me provocas al verte Bailar La ojalá No son los primeros Teneban Me provocas al verte De pelear Es salary Es heavy Bueno Ya mi me provocas al verte Cuatro ¡Simper...